Hacia la una de la tarde, un hombre fue asesinado en el barrio El Campestre de Barranca Bermeja. La víctima fue identificada como Mauricio Contreras de aproximadamente 40 años de edad. En el lugar se encontraron las autoridades quienes identificaron los móviles del hecho. Se espera que el Departamento de Policía del Magdalena Medio pueda brindar una respuesta oportuna frente a estos dos hechos registrados en menos de 24 horas.